Voy a vivir de ir en el puerto de un viejo amigo Desde el instante de los momentos que compartimos Porque se llamaba de amor, la man es sabroso De sus cualidades se sentía muy orgulloso Como olvidarte mi viejo amigo Como olvidarte, como olvidarte Como olvidarte, como olvidarte Mi viejo amigo, como olvidarte Como olvidarte, buscarse que irá Como olvidarte Recuerden los cantos que cantábamos diariamente Todo dedicado a la cultura de nuestro cuerpo Siempre en su rostro me pegaba una sonrisa Señal de alegría, igual que todas tus melodías Que Dios te entregue gloria, mi viejo amigo Y que te he cantado Que te he cantado como siempre Que Dios te ha dicho Como olvidarte mi viejo amigo Como olvidarte Como olvidarte Otra vez te creía como olvidarte Como olvidarte Como recordarte Tal como era su nombre fuerte y decidido Y que tus canciones perduren siempre en nuestra mente Señal de alegría, igual que todas tus melodías Como olvidarte Como olvidarte Si diariamente andábamos juntos Como el palo y la melodía Bella armonía Como olvidarte Mi viejo amigo Como olvidarte Como olvidarte O cante que irá Como olvidarte ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Mi viejo amigo ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si está presente en la sonrisa de tus hijos ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Mi viejo amigo ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Que no te tenga gloria a mi viejo amigo Y que esté descartando ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Los días aquellos que pasamos ¿Cómo llegaron?